De acuerdo a datos entregados por carabineros de la Tercera Comisaría de Lota, los delitos de alta connotación social aumentaron en un 34,7% a igual fecha pero del año pasado, siendo el robo en lugar no habitado el ilícito que tuvo mayor variación con un incremento del 243%. Dentro de los factores que determina el alza de las cifras, tiene relación con la falta de cámaras de seguridad y sistemas de alarma de los locales, así como también su débil estructura, dijo el capitán Bruno Gallardo. Siendo el delito de robo el lugar no habitado, el cual está afectando más a la comuna que el que tiene mayor incidencia, ya que ha tenido un aumento durante el año de un 240%. Por lo mismo se han desarrollado diversos cursos de acción con la finalidad de poder mitigar este delito. Podemos decir que también la cantidad de detenidos ha aumentado de forma considerable, ya que en comparación al año 2022 hoy llevamos 371 detenciones más que ese año, lo que significa un aumento de 58,6% detenidos en comparación al año anterior. Una situación que ha generado que algunos locatarios opten por contratar a personas que no necesariamente tienen las competencias para trabajar en seguridad, lo cual fue calificado como irresponsable. Porque estamos en una situación difícil. Si llegan a matar a uno de ellos, yo les dije, ¿tú tienes familia? Sí. Aquí voy a tener tu familia todo el tiempo. Contratar personas que no tienen la responsabilidad ni el cargo para poder cuidar un lugar no habilitado es un compromiso muy grande y es una irresponsabilidad de quien la asumió. Porque ahí hay personas que, no voy a nombrar, asumieron esa responsabilidad contratando a esta gente. El alcalde, Patricio Marchand, espera que con los datos expuestos la comuna sea incorporada al plan Calles Sin Violencia. Necesitamos más presencia de la delegada presidencial también en la comuna, digamos, en estos proyectos concretos, ¿no es cierto?, en estos programas de Calles Sin Violencia. Desde aquí uno tiene la impresión que se perelejen algunas comunas no más y otras quedan ahí abandonadas. Sin embargo, la iniciativa que encabeza el gobierno en materia de seguridad considera a las ciudades que cuentan con un alto número de homicidios, dijo la delegada regional Daniela Dresner, aunque de todas formas la solicitud puede ser analizada. El plan Calles Sin Violencia lo que considera sobre todas las cosas es el nivel de homicidios y delitos violentos. Sin embargo, esto es un plan que se está analizando y reanalizando constantemente y que si es que viéramos que los números de alguna de las comunas suben significativamente, eso es un cambio que sin duda vamos a hacer. Lota tiene alrededor de 60 carabineros, de los cuales cerca de 50 están operativos. Además, da una dotación de 19 funcionarios en la Policía de Investigaciones, todo esto para una población que no supera los 50.000 habitantes. De ahí la importancia de que la comuna cuente con una mayor dotación policial. Las policías en Lota trabajan arduamente para combatir la ola de delitos que ocurren y que afectan a la seguridad ciudadana. Y ese mismo compromiso es el que necesitamos y solicitaremos a las autoridades nacionales, regionales y comunales para combatir de manera coordinada y en conjunto la delincuencia. Estoy cada vez más convencida que Lota necesita recursos y del plan Calles Sin Violencia que seguiré solicitando. Los comerciantes no descartan tomarse la carretera para exigir mayor seguridad, acusando abandono del Estado para un polo relevante en el empleo comunal.